Familiares de Abril Pérez Sagaón, víctima de feminicidio el pasado 25 de noviembre en la Ciudad de México han revelado detalles sobre las agresiones que recibió por parte de Juan Carlos García. A través de redes sociales, Javier Pérez, hermano de Abril, y Ana Cecilia García, su hija, han difundido fotografías que le fueron tomadas cuando se encontraba convalesciente por las heridas que le habría infringido su pareja. Criminal que una vez llamaste papá. Durante la semana, Ana Cecilia ha compartido en Twitter comentarios respecto a la relación violenta que su padre mantenía a la hora oxisa, contó parte de la experiencia traumática que vivió en enero pasado por el conflicto que denunció Pérez y fue desestimado como intento de feminicidio por un juez. Por su parte, Javier Pérez, hermano de Abril, recordó que su hermana había mantenido el buen humor, a pesar de haber ido al hospital por varios días, aquella primera semana del año. Solo un cobarde es capaz de hacerle esto a una mujer. Abril Pérez Sagaoño descansaremos hasta hacerte justicia, fueron las frases que escribió, también acompañadas de fotos de Abril y en vida. La semana pasada, Juan Carlos García envió una carta a un medio local en Nuevo León, en la que aseguró que la violencia había sido bilateral en su matrimonio, y que estaría dispuesto a cooperar con las autoridades para esclarecer la situación. Sin embargo no se presentó este lunes a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares del Poder Judicial de la Ciudad de México para cumplir con los requerimientos que enfrenta en libertad. Juan Carlos García, ex-chief executive officer, CEO, de Amazon México debe presentarse el primer lunes de cada mes para garantizar al juez que le concedió el beneficio que no ha evadido la justicia. Hasta las 18 horas de este lunes, Juan Carlos García, principal sospechoso del asesinato de Abril Pérez, no se presentó. Sin embargo, en la dependencia informaron que Juan Carlos García obtendría una prórroga de hasta tres días para cumplir con su obligación. De no hacerlo, el juez deberá pedir una orden de presentación y cancelar la medida para que el imputado siga en libertad.